Este es el programa número 200. Sumamos videos con información indispensable sobre nuestro envejecimiento y además abrimos una sección para charlas con especialistas. Vejez creativa se abre a la conversación. Hoy llegamos a los 200 videos y quienes me escucharon hablar sobre el proyecto saben que inicialmente dije que serían solo 100. Empezamos el 1 de agosto de 2018, no hemos parado y no pensamos hacerlo. Estos primeros 200 videos se basan en tres grandes pilares. Uno, contribuir a la creación de una cultura del envejecimiento activo y saludable como señala la Organización Mundial de la Salud. Es decir, manteniéndonos activos en nuestra vida personal y trabajando con y para nuestras comunidades además de prolongar lo mejor posible nuestro bienestar. Dos, queremos que las personas que viven la cuarta y quinta décadas y sexta y más, por supuesto, actualicen sus conocimientos en sexualidad. Son muchas las falsas creencias y los mitos que todavía arrastramos como generaciones. Estar actualizados en sexualidad nos permite vivir mejor. Y finalmente, el objetivo número tres, emitir mensajes que refuercen la autoestima y el bienestar de las personas que nos siguen. Durante toda la vida tenemos cambios que requieren de apoyos extras a nuestra autoestima, pero al acercarnos o llegando a la sexta década, pareciera que la necesidad se agudiza. Vejez creativa se abre a la conversación. Es una modalidad diferente que se enriquece con destacados profesionales de la salud emocional, del saber médico, de la pareja y de la sexualidad. El tema de la vejez y el envejecimiento se ha recibido con gran entusiasmo, afortunadamente, junto con este canal, Vejez Creativa. Hemos tenido una muy buena respuesta en varios países. España, Colombia y Argentina encabezan la lista. Sin olvidar el importante porcentaje que se tiene en México y en varias áreas de Estados Unidos. En nuestras transmisiones en vivo hemos recibido reportes de República Dominicana, de Barbados, de Venezuela, de Panamá, entre otros. Sabemos que la comunicación con el mundo es una característica de las redes, del Internet, pero no está de más agradecer la presencia de personas en estos países, en todas nuestras transmisiones. ¿Y esto es un asunto para celebrar? Claro, el mundo y no solo los países latinos estamos envejeciendo a una velocidad nunca antes vista y tenemos que prepararnos. Vejez Creativa es nuestra aportación a esta cruzada. Le agradezco a usted que me está viendo, de verdad, de corazón. Le agradezco a nombre de todo nuestro equipo técnico y creativo que nos sigue en YouTube y le agradeceré que nos recomiende. Y que no olvide que aquí ofrecemos ideas para enriquecer su envejecimiento. Gracias por estos primeros 200 videos.